Si una chica te ve solo como un amigo, ella no se sentirá emocionada o tendrá la presión de verse atractiva para ti Pero si le gustas, te diré las señales que te está dando Así que sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Si eres nuevo por aquí, yo soy Ricardo y te doy la bienvenida a este canal donde hablo de moda, estilo de vida, relaciones y mucho más Suscríbete y forma parte de esta familia de personas que quieren aprender cosas nuevas y mejorar Volviendo al tema, si una chica quiere ser más que amigos, ella querrá hacerse notar Ella hará movimientos sutiles para que te enteres de que ella ya no te ve como un amigo, sino como algo más Pero ¿Cómo notamos esos movimientos? Si pone un esfuerzo extra para verse bien cuando sepa que te va a ver Si constantemente se arregla su cabello cuando te ve Esa es una señal para demostrarte que se siente atraída por ti Pero, este es solo el principio Así que vamos con la siguiente señal que son las preguntas muy profundas Y es que no es ningún secreto que las mujeres quieren tener conexiones emocionales con un hombre que les atrae Ya sean conexiones físicas, mentales o sexuales Preguntas como, ¡Ey! ¿Qué haces? O ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué planes hay para el fin de semana? Esas son preguntas que te haría una amiga normal Pero si te preguntas sobre qué es lo que te gusta o no te gusta O cómo fueron tus relaciones en el pasado O preguntas sobre tu familia Es porque está interesada en ti Y también quiere entender cómo tú ves la vida La siguiente señal que ella hace muchas veces no se puede controlar Y tiene que ver con la mirada Si estás en un grupo de personas y ella te mira con mucha atención Pero cuando tú la miras a ella, ella desvía la mirada Eso puede ser un inicio de que ella no aguanta más las ganas por decirte que quieres ser más que tu amiga A muchos les pasa que cuando miras a alguien que te gusta fijamente a los ojos Tu mente no responde y no puedes ni pensar rápido Porque estás muy nervioso Eso es lo que le pasa a ella, que para actuar normal prefiere evitar tu mirada Si actúas muy servicial, incluso en días que estés muy ocupado Y ella se ofrece para llevarte un café o algo para refrescarte O si te llama para preguntar cómo va tu día Y aunque no sea el mejor día, te ofrece para quitarte algo de carga O ayudarte de cualquier manera posible Eso es una señal de que ella quiere ser más que tu amiga Te está dando una prueba de cómo sería la vida junto a ella Te está dando prioridad porque te quiere impresionar Si te da pistas sobre su estado actual Para que sepas que está disponible para una relación Ya no sé qué otra pista necesitas ¿Qué quieres? ¿Que pase al frente de ti con un cartel que diga Hola, estoy soltera y quiero que cambies eso? Pues eso no va a pasar A menos de que sea una chica muy necesitada O adicta estar en una relación Y si ese es el caso, ¡corre! Otra pista de que ella quiere ser más que tu amiga Es que se interesa muchísimo por saber cuál es tu estado Y es que no es normal que alguien que solo quiere ser tu amiga Te pregunte si todavía estás soltero, si estás disponible Si se interesa por saber tu estado actual Ya se lo suma en la pista anterior Donde ella te deja saber que prácticamente estás soltera Es porque prácticamente te está diciendo Bueno, si los dos estamos solteros y estamos disponibles Algo debería estar pasando Otra señal que te está dando Es que te diga cosas estilo Hacemos un muy buen equipo O tenemos muchas cosas en común O incluso frases como La pasamos súper bien juntos Cuando una mujer dice eso No se refiere como amigo Ella te dice eso porque está pensando en ti como el novio Bueno, usted es como una pareja Si le gusta tocarte Ya eso es una gran señal Yo personalmente Tengo amigos que nunca consideraría tocarlas En el estilo de una caricia o algo así Pero en general Las mujeres son un poco más complejas Y es que probablemente Ella no dé el primer paso De darte un beso Y si lo hace Creo que ya no necesita más señales Porque ya tienes tu respuesta Pero por lo general No quieren ser tan directas Y simplemente prefieren esperar A que las cosas lleguen a su tiempo Cuando se trata del lenguaje del amor El tacto Es uno de los que mejor interpreta sus emociones Y si siempre busca la manera De estar cerca de ti Darte abrazos O tocar tus brazos La atracción puede ser tan fuerte Que ya no alcanza simplemente Con complementos verbales Otra señal De que ella quiere ser más que tu amiga Es que su comportamiento Cambia solo contigo Y es que cuando nos sentimos atraídos Por alguien Nuestro subconsciente Nos puede llegar a traicionar Tanto así Que puede llegar a entorpecer Si ves que eso pasa Cuando está contigo Que se le caen las cosas O incluso pronuncia palabras mal O en tonos de conversación Que se le van Esos comportamientos incómodos Son normales Cuando estás con alguien Que te gusta Presta mucha atención Si cuando ella está con otros amigos Actúa normal Y este tipo de comportamiento Solo pasa contigo Por último Quiero decir Que no todas las señales Van a pasar al mismo tiempo Puede que algunas Ni siquiera pasen Lo que es importante Es que si notas Que alguna de estas señales Está pasando Y tú también te sientes atraído Por tu amiga No tengas más miedo Y haz tu magia Si no te gusta tu amiga Lo importante es que no juegues Con los sentimientos de otra persona Hay veces que solo ser amigo Es lo mejor para los dos Solo trata de que eso No dañe su amistad Y puede que después Pueda pasar algo entre ustedes Y esto es todo por el video de hoy Si les gustó No olviden dejar un like Allá abajo Suscríbete Si aún no lo estás Que en los próximos días Estaré subiendo un nuevo contenido Sin nada más que decir Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!